Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. El sistema informativo Darío Noticias les da la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias Live, correspondiente a hoy jueves 14 de marzo del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia en esta plataforma de redes sociales para informarles lo que acontece en este día. Darío Noticias. Con 322 votos a favor, el Parlamento de la Unión Europea aprobó una resolución que implica sanciones en contra del gobierno de Nicaragua, entre ellas la cancelación de visas y el congelamiento de activos a aquellos funcionarios implicados en la violación a los derechos humanos. A continuación veamos el siguiente reporte. Esta mañana, el Pleno Europeo aprobó con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el documento que pone en jaque a Ortega y todo su gobierno. La resolución considera que Nicaragua sufre una seria fractura de democracia y que Ortega no ha dado muestras de buena voluntad para resolver el problema y condena las acciones represivas del gobierno en contra de los nicaragüenses que exigen justicia. Además, urgen al gobierno a aplicar a tres medidas ahora mismo como señal de su buena voluntad en el diálogo en curso. La primera medida es la liberación inmediata de los presos políticos, la segunda es el cese de toda forma de represión y hostigamiento contra los ciudadanos, la tercera es la restitución de las personerías jurídicas y bienes confiscados a organizaciones de derechos humanos, así como el retorno de los organismos internacionales expulsados. Para el Parlamento Europeo, el cumplimiento de estas condiciones debe ser el inicio de un proceso de negociaciones que conduzcan a elecciones libres, justas y transparentes con observadores internacionales. El Parlamento Europeo propone a todos los estados miembros la aplicación de sanciones que no dañen a la población nicaragüense, solicita un proceso escalonado de sanciones específicas individuales como la prohibición de visas y congelación de activos contra el gobierno de Nicaragua y las personas responsables de violación a los derechos humanos. La resolución también activa la cláusula democrática, uno de los puntos acordados en la firma del acuerdo de la Asociación entre la Unión Europea y todos los países de Centroamérica, que establece que todos los asociados deben respetar el Estado de Derecho y las garantías sociales de la población. Con esto, Nicaragua queda fuera de ese acuerdo comercial que permite a nuestro país vender a los países miembros de la Unión Europea más de 360 millones de dólares al año. Darío Noticias Por otra parte, a través de una rueda de prensa, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado a una marcha nacional este próximo sábado, 16 de marzo, a las 12 de la tarde. Veamos parte de la conferencia de prensa. El punto de la reunión será en la República Centroamérica, a las 12 de la tarde, es la hora de salida y hacemos la invitación a todo el pueblo de Nicaragua que nos acompañe y que sigamos el ejemplo de nuestros compañeros en las cárceles que están resistiendo y siendo fuertes. Gracias. La mañana de ese jueves, la eurodiputada de Portugal, Ana Gómez, ha propuesto una lista con funcionarios del gobierno Adolfo Joel Marenco, comisionado general de la Policía Nacional Albaluz Ramos Vanegas, presidente de la Corte Suprema de Justicia Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República Asimismo, el diputado leonés Filiberto Jacinto Rodríguez López, presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea Nacional Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial Rafael Antonio Ortega Murillo, también hijo de la pareja presidencial Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Reina Rueda, alcalde de la ciudad de Managua Sadrach Celedón Rocha, alcalde de la ciudad de Matagalpa Francisco Valenzuela, alcalde de la ciudad de Estelí Orlando Noguera, alcalde de la ciudad de Masaya y Leónida Centeno, alcalde de la ciudad de Ginotega La sanción contra estos funcionarios implica la prohibición de visas y congelamiento de activos contra el gobierno de Nicaragua y las personas responsables de violaciones a los derechos humanos en línea con las conclusiones del Consejo de el 12 de enero de 2019 Darío Noticias La Unidad Nacional Azul y Blanco ha respaldado a la coalición universitaria que rechaza el restablecimiento de las negociaciones entre el gobierno y la alianza cívica La UNAP exige la liberación de los presos políticos y es por eso que este próximo sábado 16 de marzo anunciaron una marcha nacional Y queremos creer una vez más que el gobierno podría dar muestras de buena voluntad con la escarcelación de nuestros jóvenes, de todos nuestros presos y presas políticas y que sean respetados sus derechos porque no solo se trata de que sean liberados todos los presos y presas políticas sino que también se respeten sus derechos como ciudadanos que cese la represión, que cese el asedio de todo de tanto de los presos que van a ser escarcelados como de los familiares de los presos políticos porque ha sido una tónica, ¿verdad? que una vez que son liberados son asediados Entonces nosotros estamos, ¿verdad? de la misma manera que ustedes estamos ansiosos, estamos esperando a ver qué sucederá y cómo será el procedimiento que se va a utilizar Lilian Ruiz ¿Para nada, no tenemos en lo absoluto nosotros no conocemos listas no nos han dado esa información porque realmente esto ha sido una negociación o un acuerdo, no sé cómo le pudiéramos llamar y por eso es que nosotros estamos aquí, ¿verdad? porque no estamos de acuerdo con estos procedimientos que se están llevando porque la demanda del Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas es la liberación total de toditos los presos políticos no puede haber diálogo, no puede haber ninguna negociación con presos políticos toditos, toditos tienen que salir no son unos cuantos una vez que ya hayan salido nuestros presos políticos entonces sí se puede comenzar a hablar de alguna negociación o de alguna negociación que van a llegar pero la exigencia es esa por parte del Comité Tras su visita a Nicaragua en el pasado mes de enero la eurodiputada Ana Gómez ha calificado hoy como dictadura al gobierno de Daniel Ortega veamos su intervención en el Parlamento Europeo He vivido 20 años, los 20 primeros años de mi vida bajo dictadura por eso reconozco una cuando la veo y fue eso que he visto en Nicaragua en 2011 y en enero pasado aún peor, más represiva, más corrupta y más vingativa contra el pueblo nicaragüense después, desde las calles patruladas por militares, policías y milicias hasta las prisiones llenas de valientes hombres y mujeres tantos jóvenes tratados de terroristas ellos son la reserva moral de Nicaragua no nos olvidaremos más Lucia Pineda, Miguel Mora, Irlanda Jerez Olesia Muñoz y tantos más incluyendo la joven belga nicaragüense Amaya Coppens que con sus compañeras desde el 27 de febrero está hoy, está en huelga de hambre tantos de Nicaragua nos advertirán que los Ortegas no quieren negociar quieren ganar tiempo hasta perder lo que pasa en Venezuela esto se comprobó, señor comisario con la tentativa reciente de negociación en que no se logró nada ni siquiera la libertación de cientos de presos y presas políticas y se agravó la represión Europa puede hacer la diferencia tiene que hacer la diferencia en Nicaragua activemos la causa democrática y es indispensable imponer sanciones específicas sobre los peores responsables desde la criptocracia assassina en torno de los Ortega y Murillo incluyendo congelamiento de bienes y prohibiciones de visados los Ortega, Murillo y sus esbirros tienen de ser levados a la justicia nacional o internacional para que pare de oler a funeraria en el centro del poder en Managua Darío Noticias Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live recuerde siempre darle me gusta comentar y compartir nuestra transmisión en vivo no olvide seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Radio Darío 89.3 en Twitter arroba Radio Darío Ni y además en nuestra plataforma de YouTube búsquenos como Darío Radio me despido soy Francisco Torres Tapia tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Con la madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se sait y debuta postre Gracias. Gracias.